noticias de venezuela de última hora diosdado cabello reveló que son más de 10.000 los bienes incautados en la purga del chavismo noticias actuales 24 7 noticias al instante el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela psv diosdado cabello reveló que son más de 10.000 los bienes incautados en la supuesta lucha contra la corrupción que lidera nicolás maduro desde hace un mes durante su programa con el mazo dando el cual se transmite por venezolana televisión btv recordó que se ha sometido a debate en la asamblea nacional a en electa en el año 2020 y controlada por el régimen de nicolás maduro la dictadura chavista una delegación que permita al estado venezolano disponer de los bienes incautados productos de negocios ilícitos la consulta pública sobre la ley de extinción de dominio con seguridad va a ser aprobada y promulgada en los próximos días para que el estado venezolano de la mano del jefe del estado pueda disponer de manera inmediata de esos bienes que tienen como procedencia hechos ilícitos hechos delictivos puntualizó el parlamentario de la dictadura el estado venezolano ha creado el servicio de bienes de los bienes que han sido incautados es un servicio que va a recorrer todos los bienes a recoger dichos bienes ya se llevan más de 10.000 bienes registrados cuando hablamos de bienes estamos hablando de un edificio que tiene muchas sillas y probablemente muchas cocinas para que el estado pueda disponer de eso por la vía que considere el estado explicó dichas incautaciones se dan después de que la policía nacional anticorrupción solicitar el pasado viernes 17 de marzo al ministerio público mp procesar judicialmente a varios ciudadanos que ejercían funciones en el poder público y que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos se sabía que se habría descubierto la desaparición de al menos 3 mil millones de dólares productos de las ventas petroleras y eso conllevó a la captura de los corruptos chavistas además de la renuncia de tarek el aislami del ministerio del petróleo diosdado cabello salió ahora a defender y a relucir porque encubren una cosa con otra no estamos hablando de cocinas y sillas se habló que con ese dinero incluso llegaron a realizar orgías y también hicieron compras que serían ya muy difícil para conseguir el dinero gastado de verdad que se dieron una vida de lujos y el daño está hecho y siempre el régimen ha querido culpar a los eeuu a las sanciones pero no estaban viendo la paja en el ojo en lo interno del chavismo y ya vemos las consecuencias y el daño tan grave que le han causado a la nación comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo